Has sido creado para ser una expresión maravillosa y amorosa de la vida. La vida está esperando que te abras a ella y te sientas digno del bien que te tiene reservado. La sabiduría y la inteligencia del universo están siempre a tu disposición y listos para que las utilices a tu favor. Las recompensas personales se multiplican cuando te centras en dar antes que en recibir. Enamórate de lo que haces y luego vende ese sentimiento de amor, de entusiasmo y de alegría generado por tus esfuerzos. No tienes que pedir menos o sentirte culpable por querer más. Todo está ahí para ti y para todo el mundo. Comprende que la abundancia del universo es ilimitada. La respuesta a todos tus problemas y el camino para alcanzar tus sueños son amarte a ti mismo y aprender conscientemente a conectar y vivir en espíritu. Contempla este mundo como un lugar abundante, generoso y amigable. Y verás un mundo que desea que tengas éxito y abundancia. Lo único que puede privarte de todas las cosas buenas que la vida tiene reservadas para ti es la discordia en tu interior. Comprende esta sencilla observación y pondrás freno a lo que interfiere a que se manifieste en tus sueños. Permite que lo que deseas existe en una forma sosegada en tu mente y al mismo tiempo en la mente universal. Entonces germinará convirtiéndose en una realidad en el mundo físico. Conecta conscientemente con esa maravillosa energía del amor. Vive feliz, en alegría, vive en espíritu. En el mundo se produce un millón de milagros y actos bondadosos en todo momento. Considérate una creación divina. Recuerda esto cuando contemples tu entorno. Entonces los agoreros de oscuros presagios no podrán afectarte. Conviértete en el objeto que tú buscas, ofreciendo siempre aquello que quieres atraer. Siempre que realices cualquier actividad, participa en ella con elevados niveles energéticos de confianza, optimismo, apreciación, reverencia, gozo y amor. Así como lo hacen los niños. Ellos son nuestros grandes maestros. Para atraer y conservar relaciones románticas y espirituales, sé lo que buscas del otro. Si sientes que algo está mal en tu vida, si existen carencias en tus relaciones, escasez en tu economía, ausencia de salud en tu cuerpo, entonces algo no funciona correctamente en tu interior. Es momento que mires dentro tuyo, reconozcas que eres un ser de luz y regreses a la fuente. Cuando alinees tu energía con la de la fuente, dejes que tu mente forme parte de la mente universal y te desprendas de tu ego, entonces permitirás que en tu vida obre el poder proveniente de tu fuente. Así será imposible que puedas evitar atraer hacia ti el amor, la prosperidad, la belleza y la salud. No dejes que lo que otros piensan de ti sea más importante que lo que piensas tú. Nunca permitas que algún pensamiento u opinión negativa sobre tu persona modere la imagen que tienes de ti, porque estarás pidiendo a la mente universal que haga lo mismo. Para integrar una idea en tu realidad, debes estar dispuesto a dar un salto de fe hacia lo inconcebible y aterrizar de pie, contemplando lo que quieres en lugar de lo que no tienes. Confía en tu poder interior. Todo lo que anhelas conseguir es un hecho existente que ya está presente en espíritu, en energía potencial proveniente de la fuente. Solo necesitas confiar en tu poder interior para manifestar tus deseos. Vínculate con la inminencia de la mente universal, de la que nacen todos los seres y todas las cosas. Mientras la amplías, atraerás todo aquello que pretendes manifestar. Eres un ser que ha sido creado a partir del amor. Vives en un universo divinamente inspirado. No tienes nada que temer. Solo confiar en ti. Y cuando lo hagas, confiarás también en la sabiduría que te ha creado. Cuando tienes un propósito y das lo mejor que puedes de ti, eres observado entonces por tu socio mayor, que sabe que estás viviendo y vibrando en la misma frecuencia espiritual suya. La huella que dejas en otros, ya sean desconocidos, familiares, compañeros de trabajo o vecinos, es una evidencia de la fuerza de tu conexión con el poder del universo. Nuestros hijos son seres espirituales viviendo una experiencia humana. Almas, libres, provenientes del amor. Vienen al mundo a través de nosotros, no para nosotros. Por lo que debemos apoyarlos y simplemente dejarlos ser. Amarlos y aceptarlos tal como son. Para alcanzar la manifestación de tu deseo de atraer riqueza y prosperidad a tu vida, necesitas que tus vibraciones estén a la altura de la abundancia natural del universo. Debes tener pensamientos que correspondan con tus deseos y que activen su materialización. Adicionalmente, las fuerzas latentes de la abundancia cobrarán vida para ayudarte a cumplir esos deseos. Adopta la actitud de confiar en el sustento de la fuente y dejar que pasen las cosas. Toda resistencia bajo la forma de pensamientos negativos o toda duda deben quedar sustituidos por el sencillo conocimiento de que tú y la fuente son uno solo. entrena tu imaginación que es la mente universal que te inunda para dejar de centrarte en lo que no quieres y sustituir esos pensamientos en lo que sí quieres de la vida. practica el silencio y la meditación no hay nada mejor para aliviar el estrés la ansiedad la depresión y todo tipo de energía baja que pueda asomarse y discordar tu vida. vuelve a ser y a sentirte como un niño irradia luz interna con tu mirada pues estarás conectado con la maravillosa energía proveniente del amor siente entusiasmo natural por la vida felicidad y amor hacia ti mismo si deseas encontrar más material que pueda ayudarte visita mi sitio web www.alejandraplaza.com 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 Gracias.